Soy el fuego El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y lo cual En este cielo Su nueva sata Oh, desceso tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tu reoce Y tu reoce Gracias por ver el video.